Una muestra cultural y artística del talento cartagüeño y norte Vallecaucano acompañó la Feria de Servicios de la Gobernación del Valle que se realizó el pasado viernes en las instalaciones del CAD. Diferentes dependencias del gobierno departamental se hicieron presentes en la ciudad de Robledo para dar a conocer los servicios y programas que ofrece cada una de ellas y la forma como la comunidad puede acceder a ellos. Realmente fue una participación grande por medio de la comunidad en general y también quiero agradecer a todas las áreas, a secretarías y las diferentes oficinas que se unieron para el éxito de esta actividad. Agradecemos a INCIVA, a la Secretaría de Desarrollo Rural de Agricultura y Pesca, a la Policía Nacional, agradecemos a Cámara de Comercio, a la CBC, a la UES, a todas estas entidades que se unieron para el éxito de esta jornada. Gracias a esa gran respuesta de la comunidad, se logró el objetivo de que los nortevallecaucanos conocieran la oferta institucional de la gobernación en materia de salud, deportes, educación, proyectos, apoyo a los agricultores y emprendedores, entre otros. Se cumplió con el objetivo, era que las personas conozcan los servicios que hay en la Oficina Territorial Norte. Vino buena ciudadanía, con varias personas estuve hablando y se quedaron gratamente sorprendidos porque no sabían que esos servicios se ofrecían aquí en la Oficina Territorial. Entonces, el balance es satisfactorio y no queda más que decir que gracias a todos por esa participación. La Defensoría del Paciente siempre ha sido una de las áreas muy solicitadas por la ciudadanía. Hoy estuvo aprovechada por la vinculación de varias IPS y también EPS. Ofrecieron vacuna anti-influencia, vacuna COVID y glucometrías y también la parte de tamizaje visual. La descentralización de los servicios le permite al gobierno departamental llegar a más gente con más servicios. Y con esto se cumple dentro del plan de desarrollo de nuestra gobernadora es que la ciudadanía general conozca los servicios, los utilice y los divulgue, que es bien importante.